Los representantes de los ministerios del Perú, así como de otros sectores gubernamentales, se reunieron en la sede de la Secretaría General de la CAN, con el objetivo de coordinar la ejecución del Plan de Trabajo de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina para el periodo 2009-2010. Durante la reunión, la Subsecretaria de Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Elizabeth Astete, informó que se ha priorizado los temas como desarrollo fronterizo, medio ambiente, seguridad, desarrollo social y política exterior común. Aseguró además que se impulsará una agenda realista y viable que favorezca a los ciudadanos. Se trata, por tanto, de una agenda realista y viable, con programas y acciones que involucran y favorecen a todos los ciudadanos del Perú y de los restos de países andinos. Por su parte, el Director Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Brandes, señaló que la comunidad andina es un proyecto con futuro, en donde los países andinos son los responsables que la comunidad andina avance. Este es un proyecto que debe seguir adelante, este es un proyecto que tiene futuro y este es un proyecto, además, sobre el cual los países son los que estamos construyéndolo. En ese sentido, todos los países tenemos responsabilidad en que esto avance. Durante el seminario-taller, el Secretario General de la CAN, Freddy Ehlers, así como los directores generales y el asesor jurídico, presentaron el programa de trabajo del órgano andino, los asuntos institucionales y jurídicos, así como los proyectos y programas de la Secretaría General de la Comunidad Andina. General de la Comunidad Andina.